Con una inversión de 35 millones de pesos, el gobierno del estado puso en marcha la construcción de la segunda etapa del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del Instituto Tecnológico de Nuevo León. Secretario, señor alcalde, directora, bienvenidos todos al arranque de la segunda etapa del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del Instituto Tecnológico de Nuevo León. Hemos concluido con una primera etapa con una inversión de 25 millones de pesos que lo podemos ver ya completa en una primera etapa a un nivel con cinco talleres, laboratorios, áreas administrativas, servicios de sanitarios y demás espacios con su fachada completa. La segunda parte, la segunda etapa, corresponde a una inversión de 35 millones de pesos. En esta lámina apreciamos el punto donde nos encontramos dentro de todo el complejo del PIC, del PIC, del parque. Estamos en esta parte, este es el terreno. Esta es la primera etapa. Trabajaremos en su segunda plata, es esta que tenemos aquí a nuestras espaldas. Vamos a trabajar en toda la obra exterior con sus estacionamientos y sus accesos y la parte inferior que tenemos al lado izquierdo es una tercera etapa que será construida en esta parte a futuro. Un orgullo para todos quienes trabajamos en esta administración, pero sobre todo para Jodaca, para Nuevo León. Que esto se esté haciendo aquí. Que no únicamente, como sucede en ocasiones, se discuta y se comparta en los discursos o en las ideas. Y esto va a seguir creciendo. Esto ya no lo detiene nadie. Por supuesto que requiere de la continuidad de los gobiernos. Requiere que siempre haya una persona que esté al frente, dirigiendo los esfuerzos, para que no haya distracción. Para que no haya confusión dentro de toda la actividad gubernamental, pública, social, de lo que es la visión del Estado y el rumbo que debemos de seguir como sociedad. Gracias por ver el video.